¡Grabadlo! ¡Grabadlo! ¿Cómo están? Vamos a hacer una rosca de reyes porque es 6 de enero así que por mis pinches huevos vamos a hacer la pinche rosca ¡Así de huevos! Y ya están todos los ingredientes, acá tenemos ralladura de naranja Eso, muy bien Ale Ah, por cierto, Moni anda de camarógrafo, ya no estoy solito De Real G, bro Y vamos a empezar con el pinche video Ok, primero vamos a decirles cuáles son todos los pinches ingredientes de aquí para que no me estén chingando en la caja de descripción que les pongan los ingredientes. Tenemos aquí ate de dos frutas de las que ustedes quieran, preferiblemente una verde y una roja, yo no tenía verde así y me compré este color cagada. Y vamos a utilizar 3 huevos, ¿sí? las que te faltan Yo hiciera una cosa Uno de aquí, este es para barnizar al rato la rosca cuando ya esté hecha, así que 3 huevos para la rosca y uno para que te lo comas Acá tenemos la ralladura de 2 naranjas que en realidad es una naranja de estas y media más o menos porque no sé rallar pinches naranjas, es que lo estuve haciendo con los dientes No mames, como que con los dientes Vale madre que sí Sí, ¿con qué más? No vuelvo a comer esa puta rosca. Tu pinche madre Acá tenemos media taza de leche acá tenemos 135 gramos de mantequilla sin sal porque es una pinche rosca no va a tener sal y para los que no sepan gramos y la chingada es una barra y media, no se compliquen pero tiene que estar al ambiente Calditos. Yo me encargo el rato Ahorita no, ahorita no Calditos. Tenemos aquí coca 500 gramos de harina Antes que nada y algo que se me olvidó pinches mencionar en el inicio porque tengo Alzheimer's prematuro o algo no sé, son los muñequitos listamos los muñequitos tenemos aquí levadura en sobrecitos, no de royal porque royal no es levadura en polvo levadura en polvo ¿Qué dijiste de mí? Nada, nada más te vale marranar y vamos a listar 170 gramos de azúcar normalica y vamos a empezar con la pinche rosca Una cucharada de harina Chuchito, esto si déjalo Antes de utilizar el pinche bolsote que hoy lo compre de Walmart está bien bonito ya le eché presupuesto a los videos chicos Agradecido con el de arriba Tenemos aquí un bowl vamos a echar la leche la vamos a echar así acá tenemos la leche acá tenemos el sobre van a abrir su sobre acá tenemos el sobre se lo echamos y así se ve vengan chicos así se ve que bonito así se ve chicos WTF parece harina que pido tipo yo cuando estaba haciendo pociones en el baño lo van a mezclar hasta que tenga burbujitas espérate a donde vas imbécil espérame listo ¿sale? ya ok no pues es que tienes que venir aquí para mostrar la levadura te piensas que estás carlos no no Carlos no estés agresivo no che Carlos marrano si soy van a esperar a que la levadura como 10 minutitos y va a quedar así o burbujas después van a agarrar una cucharada de harina algo así se la van a echar lo van a mezclar y van a esperar a que doble su tamaño o sea que es el doble de de esto de esta masa pero lo van a mezclar bien que no hayan grumos hijos de p... yo lo quiero mezclar agarra a ver que no quede grumito dice el guarura cocina si el guarura cocina dice que sin grumos no mames para tía que saquen todos los grumos ya van a ser las 8 de la 28 que p... mientras se está haciendo esta masa que ya está creciendo vamos a poner la harina en su bolsote y la azúcar en total 500 gramos o sea medio y lo vamos a mezclar como son ingredientes secos no hay mucha ciencia nada más que se integre bien la azúcar díale me trago el ojo me trago el ojo estúpido que te entro al ojo ganas de besarte ya que estoy bien espérate un chingo que acá ya que tenemos la pinche madre de integrada ahora vamos a echarle los 3 huevos como es p... ya basta de estupideces 3 huevos y mezclamos 38 mezclas después chulito pones a 30 38 mezclas después ok aquí en esta mezcla pusimos media taza acá también tenemos otra media taza de leche se la vamos a echar bien bonito alex ahora sí encárgate de calentar la mantequilla vámonos carlitos calienta la mantequilla así no se calienta la mantequilla era con las manitas por eso pa a ver yo te enseño ok vamos a echar la ralladura de naranja y lo vamos a mezclar y nada más ahorita falta echarle la mantequilla y ya tenemos aquí nuestra masa bien hecha ok ya que tengan la mantequilla caliente ya con las manitas van a integrarla así para la masa esta ya está bien pinche calientita a ver como se derrita es de chamela con el calor de tus manos la mantequilla también se va a estar derritiendo para que se integre mejor y eso es lo que vamos a hacer con esta masa ok chicos ya que tengan una masa así bien integrada está medio grasosa así que no se les va a pegar en las manos se van a echar su mezcla de levadura ya cuando esté al doble pues de su tamaño cuando le echamos la harina así que vamos a echárselo vamos ya que lo echamos lo vamos a integrar otra vez nos vemos cuando ya lo vuelvas ya lo integres bien ¿no? sí épico transición qué incómodo sí sí ok chicos acá tenemos la masa al echarle la levadura y la mezcla de leche se hizo muy como pegostiosa y muy líquida confirmo me pidió como cuatro veces harina vean ese pego sí si eso les pasa que les va a pasar no se preocupen es normal nada más amasen y amasen y amasen ya cuando sientan que sigue pegostiosa pero ya no como muy líquida lo que van a sacar es harinar un putero su pinche mesa y van a amasar y van a amasar hasta que te salga una masa como esta que es elástica pero está firme y esto es lo que pinche necesitamos para la pinche rosca de mierda así que vamos con el siguiente paso ok chicos ya tenemos aquí la masa ahora compramos dos barras de mantequilla al inicio y utilizamos una y media para la masa y esta nos va a ayudar para engrasar el bowl yo ahorita ya lave el mio entonces vamos a engrasar el bowl para que no se nos pegue la masa la vamos a dejar media hora hasta que dobles su masa o sea que esto tiene que duplicarse su tamaño ¿no Max? exacto si aprendiste mante o tu papá no bro es que yo veo los videos de guarura cocina ah yo igual ay si 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 cállate babosa ya está engrasadito y ahora haganlo una bolita y lo van a dejar aquí en el medio van a agarrar un trapo lo van a mojar tantito y quienes tienen tendrán que exprimirlo si les queda así no hay pedo el chile es que es el chile el chile comes ay tengo muy hambre el chiste es que este húmedo un trapito húmedo con agua limpia lo van a poner aquí arriba y vamos a esperar media hora esto es para que el calor de la levadura se quede ahí y no se escape asi que vamos a dejarlo media hora y ya pero estamos en media hora mucho mucho mas tarde ok chicos ya paso media hora ahorita tenemos que amasar otra vez ya tenemos aquí la masa no se alzó mucho pero si ya creció un poquito mas de tamaño lo que van a hacer es enharinar y vamos a echar la masa y ahora la vamos a amasar ya tenemos la masa y pues vamos a terminar de hacerlo lo que vamos a hacer es vamos a poner un hoyo en esta masita y después de amasarla les va a quedar así bien gordita bien bonita como mi cola y vamos a hacerle un hoyo para pues hacer la forma de doner puedo hacer el hoyo, puedo hacer el hoyo Ale te limpiaste las manos si no me parece no no vi ya no me hables cabrón esta bien bueno no es que ya voy a dejar de grabar no llores papi no llores no llores no llores y como ustedes saben la rosca de reyes no es un circulo perfecto es un óvalo es un óvalo tenemos si 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 pero es una t ok chicos ya tenemos aquí nuestra comodona aquí más o menos vamos a agarrar mantequilla y una charola para hornear yo tenía esta no se si vaya a funcionar así que literal estoy cruzando los dedos pero una charola en donde pueda caber nuestra rosquita y la vamos a untar con mantequilla ahora vamos a pasar con delicadeza nuestra masita ok si se pudo que bonito me quedo señoras y señores ok ya que lo pasamos ahora nos toca esperar otros 40 minutos lo vamos a dejar reposar muchos meses después ok chicos acá ya tenemos la masa después de a la madre si creció si creció la masa y algo que se me olvidó pinches mencionar del inicio todos los muñequitos necesitamos los muñequitos voy a poner unos 5 y los vamos a enterrar en la masa después nos vamos a cubrir el hoyito que hagamos hecho ok ya esta vamos a poner otro muñequito ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el huevito vamos a agarrar un recipiente chiquito un huevito y con una brocha lo van a hacer o lo pueden hacer no se con una cuchara o lo que sea pero vamos a barnizar el huevo así que primero vamos a mezclarlo ahora vamos a cubrir toda nuestra masa se va a ver muy doradito y va a quedar muy bonito el siguiente paso son los pinchesates son para poner las tiritas encima vamos a agarrar un cuchillo y ahora vamos a cortar tiritas así que vamos a cortar una tiritas así y como no tengo manteca miren acá una foto de una rosca la rosca tiene una parte como blanca eso es con manteca y no tengo manteca no puede conseguir así que vamos a poner un putero de estas madres así quedó y pues la neta quedó bonito ahorita se está calentando el horno a 180 grados lo vamos a meter ahí por 20 minutos ok chicos es momento de meter nuestra rosca al horno así que con mucho cuidado van a abrir su horno ya calientito van a meter su rosquita con cuidado no se me vayan a quemar y listo lo cerramos y esperamos 20 minutos así que nos vemos en 20 minutos ok chicos llegó el momento de la verdad según ya pasaron 20 minutos pero estoy viendo aquí y se ve un poco cruda la masa así que voy a sacarla y voy a hacerle el test del cuchillo para ver si ya está crudo si está cruda o no así que ok se ve algo bien se ve algo bien vamos a cuidados a darle un poquito ok chicos voy a meterle un poquito más al horno y nos vemos ok chicos no sé si se me quemó pero ya me paniqué y lo voy a sacar obviamente con cuidado que hermosura de pan oh my god aquí está nuestra concha está muy buena puta madre puta madre y no hay otro no me sale nada bien porque no puedo hacer nada bien bueno acá tenemos ya la concha ese hoyo es de cuando lo testé para ver si estaba crudo pero no se preocupen voy a voltearlo con cuidado porque me va está muy bonita y pues vamos a ver cómo quedó nuestra rosca de reyes aquí así quedó se ve muy rica ese de ahí en medio me hubiera gustado que tuviera ate verde para que se viera como más concha y también manteca pero no tenía pero aún así estuvo muy divertido y espero que les haya gustado esta receta para este día de reyes espero que si salga hoy porque o si no entonces no pues ya valió madre espero que se hayan divertido en este vídeo acá dejamos todas nuestras redes para que nos vayan a seguir den like comenten y suscribanse a mi canal me apoyarían mucho este fue el primer vídeo del año y vamos a ir con muchísimos más así que nos vemos en el siguiente bye i